Tanto la parte alta como la parte baja de la delegación de Primotapia se unen con un puente peatonal encima de la carretera, el cual la mitad pertenece a la jurisdicción municipal y la otra mitad a la jurisdicción federativa. Sin embargo, los ciudadanos de la parte alta necesitan pasar por un andador para poder acceder a este puente. Lamentablemente, por las constantes lluvias, se originó un deslave en la zona que soporta este andador, bajo el nombre de Costera de Cancún. Por lo cual, la Dirección de Protección Civil y Bomberos, en coordinación con la delegación de Primotapia, procedieron a realizar el cierre precaución de la escalinata para poder evitar los posibles riesgos ante un derrumbe en dicha zona. Además de esto, se colocaron sacos para redireccionar el agua que corre por la vía. Se le pide a los ciudadanos evitar la zona, ya que ésta permanecerá clausurada para seguridad de ellos, hasta nuevo aviso. Y de manera que se requiera transitar por aquí, uno de los vecinos permitió el acceso a su terreno para poder pasar a un costado del andador Costera de Cancún. Informando para CNR Televisión, Alex Hernández.